Saludos comunidad 502 Fitness, vengo a presentarles el workout del sábado. Nuestro workout es una girl, en este caso le toca el turno a Eva. El workout consiste en 5 rondas por tiempo de 800 metros run, 30 kettlebell swings, RX varones 32, RX damas 24 y 30 pull-ups. Todo esto en un time gap de 30 minutos. Estamos ante un workout de dominio de tiempo largo, donde vamos a tener movimientos monostructurados de weightlifting y de gymnastics. Por así decirlo, es un workout balanceado en ese sentido. Para escalarlo, tenemos que tener en cuenta nuestro tiempo de correr y no deberíamos estar corriendo más de unos 5 minutos en esa corrida. Por lo tanto, si tenemos que bajar la distancia a 600 o incluso 500 metros, hagámoslo para mantenernos dentro del rango del estímulo. Los kettlebells deberían ser un poco más pesados que lo que podemos hacer habitualmente, pero si en dado caso el peso está arruinando nuestra técnica, bajémosle a una cantidad con la que nos rete un poco más de la cuenta esos kettlebells, pero podemos hacerlos con una buena técnica. Finalmente, aquí con las pull-ups, podemos escalar ya sea en la cantidad, podemos hacer algún número entre 20 o 30, o si en dado caso yo no puedo hacer alguna variante de pull-ups, puedo cambiarlo, ya sea por jumping pull-ups o por ring rows. Les recomiendo que un workout de un dominio de tiempo tan largo, desde el principio vayan buscando un pace que sea sostenible a lo largo de un tiempo. Mentalícese cuál sería la velocidad a la que ustedes se mueven cuando ya están muy fatigados para iniciar a esa velocidad y mantenerla a lo largo del workout para generar una alta intensidad. Los reto a que estén pendientes de sus splits en la corrida para que a lo largo de las 5 rondas se mantenga en un tiempo similar. Espero que se diviertan mucho, que descansen bien ese sábado y nos seguimos viendo.